... Nuestra acción va a seguir justamente en crecimiento, en desarrollo de actividades, de acercamiento permanente a la sociedad. Nos parece claramente que hay muchísimas cosas para expresar a la sociedad y fundamentalmente la gente quiere conocer ideas, quiere conocer propuestas. Nosotros en ese sentido estamos trabajando mucho para elaborar una plataforma electoral que sea lo suficientemente sólida desde el punto de vista de la posibilidad de llevarla a cabo si finalmente la ciudadanía nos pone en el lugar que estamos planteando, que tiene que ver con la producción, que tiene que ver con la industrialización, que tiene que ver con la educación, con niveles de inclusión que tienen que seguir avanzando en la provincia del Chaco. Estas recorridas que nosotros estamos haciendo nos va dando un panorama realmente muy interesante de las cosas que hay que hacer, de las cosas que todavía faltan en la provincia del Chaco y fundamentalmente las decisiones políticas que hay que tomar desde el punto de vista de la humanización de la administración pública. O sea, cuando decimos que el hospital debe funcionar como corresponde, que un registro civil debe funcionar como corresponde, que la seguridad ciudadana debe estar al orden del día con fuerzas policiales profesionalizadas, pero también con muy fuerte participación de la sociedad cuando hablamos de problemas profundas que tiene la sociedad como es todo lo que tiene que ver con el uso, el consumo abusivo en alcohol y en otras sustancias. En ese sentido, tenemos también programas que son muy interesantes a los fines de llevar adelante una prevención muy fuerte y contundente desde el punto de vista del Estado con la participación comunitaria. O sea, hay muchas cosas que nosotros estamos trabajando y que nos va dando la fortaleza de la recorrida la seriedad y fundamentalmente el encuadramiento de cómo encarar esas ideas y esos proyectos.